¿Qué tal? Buenos días. Carlos Gardel nació en Francia. A los pocos años llegó a un barrio pobre de Buenos Aires donde trabajó en un mercado. Allí empezó a cantar muy rápido, se hizo famoso en el barrio y luego muy pronto en el mundo. Se cumplen 78 años que falleció en un accidente aéreo como tantas otras estrellas. Carlos Gardel, hoy hay un concierto. Esta y otras recomendaciones en la agenda del fin de semana. Hoy viernes en el aula magna a las 20 horas, el club Amigos del Tango realiza un concierto en razón del 78 aniversario luctuoso de Carlos Gardel, el morocho que hoyo o el máximo exponente del género en toda la historia. Gardel nació en 1890 y murió en 1935 en Medellín, Colombia, apenas a los 45 años. El boleto vale 150 pesos. En la escuela Adolfo Prieto, la escuela de fundidora por Madero, un performance improvisación. Radja Murillo y media selecta pondrán danza contemporánea y video respectivamente para que el público asistente participe. Es gratis a las 7 de la tarde. Viernes, sábado y domingo se presenta en la sala experimental del Teatro de la Ciudad, La Comida de los Brujos, original de Hernán Galindo, bajo la dirección de Rosalba y Guía. Actúa la primera actriz, Esther Garza. Se trata de males impuestos, superstición y fanatismo religioso. A las 20 horas, 60 pesos general. El sábado y el domingo, en el aula magna, el taller de experimentación del Teatro de la UANL, presenta La Sociedad del Ocio. Una crítica a los tiempos modernos según las relaciones de afecto, el dinero y la diversión. Dirige Sergio García. A las 19 horas, vale 100 y 50 pesos. Desde el sábado y durante toda la semana en la nave generadores y la escuela Adolfo Prieto del Parque Fundidora, se realiza el festival Calle Genera, donde básicamente se analiza el ejercicio del graffiti y también se ofrecen talleres gratuitos. Es por la tarde. Gerardo López Moya, Las Noticias Televisa. Diviértase, este fin de semana se lo merece. Vamos a una pausa y regresamos a Las Noticias.